El Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico de la Universidad de Córdoba está realizando un estudio multinacional internacional sobre la interacción humano-animal y vigilancia del Zika en algunas zonas donde se ha transmitido el virus, especialmente en el Caribe colombiano. Este proyecto está siendo financiado por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, CDC, por sus siglas en inglés, y ha tenido un apoyo financiero importante porque de esta manera el CDC ha reconocido el trabajo en las enfermedades transmitidas por vectores que ha hecho el Instituto durante más de 17 años en la región Caribe. Básicamente el estudio tiene como objetivos mirar en los pequeños vertebrados y en mosquitos si el virus del Zika continúa dentro de las zonas urbanas y periurbanas en algunos ciclos selváticos y urbanos. Entonces estamos tomando animales, sangre de animales silvestres, sangre de animales domésticos como vacas, perros, caballos, carneros y otros pequeños mamíferos, así como los mosquitos que acabo de mencionar con el objeto de buscar el virus y saber si el virus mantiene un silencio epidemiológico y está acorde a lo que ha mostrado con las estadísticas que ha mostrado el Instituto Nacional de Salud que muestra un claro descenso de la incidencia del virus Zika en Colombia. El proyecto lo estamos enfocando en una zona del Parque Natural de Colosó, Sucre, por las condiciones interesantes que ahí se mantienen porque hay una población de monos que pueden amplificar la respuesta del virus en su sangre y después son picados por los mosquitos y esos mosquitos pueden migrar a las poblaciones rurales. Entonces ese sector nos interesa por la gran población de monos que hay ahí. La metodología que ustedes van a desarrollar, ¿en qué consiste, doctor? ¿Cómo lo van a desarrollar? Bueno, es una pregunta interesante. Nosotros estamos tomando sangre de los animales domésticos y estamos tomando la población de mosquitos. Esta sangre la estamos congelando a temperaturas de menos 80 grados, así como los mosquitos, conservándolos a esa temperatura. Y ahora, del 12 al 16 de junio, vienen otra vez otros investigadores de Atlanta a hacer un taller con nosotros a analizar esas muestras. El proyecto lo que busca es establecer si existe una actividad del virus dentro de los bosques del Caribe colombiano y si hay una amplificación del virus en los animales domésticos. Pero aquí lo más importante desde el punto de vista académico es que es la internacionalización la que motiva, la que lleva a las universidades, especialmente provincia como la nuestra, al desarrollo de las investigaciones en el área del Caribe colombiano. La Universidad de Córdoba es privilegiada en ese sentido por haber sido escogida por el CDC para realizar esta investigación. ¿Para qué le serviría realmente, no solo a la sociedad del Caribe colombiano, sino a la comunidad internacional? Bueno, los resultados van a ser interesantísimos porque si encontramos la actividad del virus, vamos a poder detectar el virus, aislarlo, cultivarlo y hacer una secuenciación y compararlo con los trabajos internacionales sobre el genoma del virus del Zika, que ustedes saben que es un gran problema de salud pública y nos permitirá también avanzar en el conocimiento y la experiencia de los nuevos virus que podrían venir hacia el Caribe colombiano. O sea que esto es una experiencia bien gratificante e importante para la comunidad científica y para la comunidad académica en general del Caribe colombiano. ¡Gracias!